Muy buenas, ¿qué tal? En la lección de hoy vamos con los dedos. ¿Qué decir de los dedos? Aparte de lo que dije ya en el vídeo de YouTube que está algunas lecciones más arriba. Bueno, es importante siempre que los dedos estén encima del agujero que les corresponde y lo más cerca posible, ¿vale? Luego habrá veces que toquemos más rápido que quizás se alejen más, pero por lo general siempre es importante acostumbrarse a dejarlo lo más cerca posible. Y luego, al principio, yo recomiendo bastante que pienses que el dedo solo tiene dos posiciones. O tapando el agujero o destapando. On-off. Pero no pienses que hay un recorrido. Muchas veces cuando empezamos a tocar, los dedos suben y bajan un poco despacio, ¿no? Y lo que yo te propongo es que intentes que sea lo más... una fuerza de batida lo más grande posible, ¿no? On-off. La diferencia es muy sutil, pero es importante. Esto no tiene por qué ser así siempre. Luego hay veces que por las características de una pieza concreta necesitemos hacerlo con más delicadeza. Pero en principio sí que creo que es bueno que te acostumbres a mover los dedos de la forma más repentina posible, más rápida posible, ¿vale? Abierto o cerrado. Pero que no sientas que hay un espacio entre esas dos posiciones, ¿no? No que sea delicado, sino que sea lo más repentino posible. De momento. Luego, ya según cómo te vaya viendo, según cómo os vaya viendo a cada uno, a lo mejor hay personas que os pasáis de repentino y necesitáis ir hacia el otro lado, y otros al contrario, ¿vale? Por eso es importante que me envíes los vídeos de los ejercicios que haremos después, los primeros ejercicios de saltos, para ir viendo cada uno cómo lo lleváis y las necesidades que tenéis y las cosas que tenéis que corregir cada uno, ¿vale? Nada más. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Un gran abrazo!